La verdad estar aquí es para valientes, pero bueno con la ayuda del Señor vamos a enseñar un poquito la palabra en esta noche y el tema que el Señor me regaló para esta noche es Jesús viene pronto, amén, toma tu remo vamos a meditar un poquito en eso y pues no sé, siempre yo he pensado que detrás de cada milagro de Jesús hay un fondo espiritual, amén yo les voy a invitar a que leamos en San Mateo capítulo 14 y versículo 22 les decía que porque yo pienso eso, que detrás de cada milagro de Jesús hay un fondo espiritual cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo que Jesús estaba diciendo ahí o enseñándonos era que Él es la resurrección y la vida, amén cuando Él escupió en tierra e hizo lodo y le dio la vista al ciego ahí nos estaba enseñando que Él era la luz del mundo, amén y así sucesivamente muchas cosas que hizo Jesús vamos a leer en el capítulo 14, capítulo 14, versículo 22 que dice así enseguida Jesús, amén, ya todos lo tienen enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera entre tanto que Él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar, aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo tienen razón de decirnos Jesús solos, porque Jesús estaba solo y Él es único Él no tiene ni hermano ni primo, Jesús es Dios, único Dios por excelencia, amén dice que Él estaba, ¿dónde íbamos hermanos? dice que Jesús estaba solo, pero dice que los vio remar con gran fatiga, amén dice y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dijeron un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento pueden estar cómodos y mientras yo voy meditando en esto quiero que piensen en esta palabra vayan pensando en ella un poquito ¿amén? un poquito bueno hermanos dice que aquí el Señor Jesús embarcó a sus discípulos ellos tenían una meta y esa meta era llegar al otro lado ¿amén? pero dice que había pasado la primera la segunda la tercera vigilia porque a la cuarta vigilia Él los vio remar con gran fatiga ¿amén? lo que me da a entender a mí que el Señor no olvida nuestros padecimientos aunque a veces nos parezca que estamos solos que miremos para todos lados y no veamos a nadie pero Jesús sí nos está viendo ¿amén? Él sí sabe lo que estamos pasando ellos llevaban todo el día y toda la noche y apenas iban en la mitad pero había una razón ¿alguien me quiere decir cuál era esa razón? ahí la leímos la razón era que el viento les era contrario es decir ellos iban hacia allá y el viento les venía hacia acá pero dice que ellos seguían remando y remaban con gran fatiga hasta que de un momento a otro apareció el Señor ¿amén? dice que Pedro le dijo Señor si eres tú haz que yo vaya sobre las aguas la Biblia dice que él alcanzó a caminar ¿amén? porque él llevaba puesta su mirada en Jesús ¿pero qué hizo que él se hundiera? porque quitó la mirada de Jesús en ese momento y la colocó en las circunstancias en el viento y en todo lo que estaba pasando en ese momento ellos remaron 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 y ellos no pararon imagínense si el viento les era contrario si imaginan si ellos se hubieran parado de remar ¿qué hubiera pasado? hubieran llegado de donde empezaron y hay de los que descienden a Egipto ¿amén? hay de los que se vuelven al mundo dice que Pedro el Señor le dijo a él hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y yo pienso que a veces así pasa en la vida Pedro ya había experimentado muchas cosas de parte del Señor había hecho el Señor milagros delante de él él era testigo y dudó y así pasa con nosotros a veces nosotros somos testigos de tantos milagros tantas maravillas y tantas cosas que Dios ha hecho pero yo a veces he pensado que cuando una persona o un hermano tiene un problema una dificultad para mí es más fácil decirle tranquilo levántese Dios lo va a sanar Dios lo va a ayudar Dios lo va a perdonar pero cuando el problema es conmigo cuando la situación viene a mí entonces los papeles cambian cierto empezamos a comer uñas y empezamos a preocuparnos ya se nos olvida la voz de aliento que le dimos a esa hermana y empezamos Señor yo que voy a hacer no tengo para el colegio de los hijos no tengo para pagar el arriendo no tengo no tengo no tengo y nos metemos en ese mar de problemas y dificultades amén aquí dice que ellos estaban cansados y como no van a estar cansados hermanos si llevaban un día y una noche remando ellos estaban cansados pero yo quiero decirles en esta noche que es peligroso uno estar cansado en Dios alguien me puede decir una característica de una persona que esté cansada soñoliencia no existe de mal genio cierto uno le dice uno le dice algo y de una se irrita a veces el otro día yo venía en transmilenio y una señora miró a la otra y de una le dijo sé que me mira me le parezco a no sé quién así porque venía cansado estresado y de pronto es entendible pero el estar cansado no es motivo para echar atrás y últimamente yo 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 de pronto en las en las partes que uno va y visita es preocupante porque ya los hermanos están cansados los hermanos están estresados ahora cierto el estrés por todo lado que tengo estrés estoy cansado no quiero hacer nada que camine no, no quiero tengo pereza llegué cansado y le damos tiempo para otras cosas menos para buscar del Señor Jesús quiero nombrar el tiempo pasado quiero quiero que busquen en sus Biblias y le damos en Génesis 25.31 a ver qué nos dice qué pasa cuando uno está cansado qué puede pasar ya encontraron hermanos Génesis 25.31 dice así y guisó Jacob un potaje y volviendo a Saúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego me des de comer de este guisado rojo pues estoy muy cansado ya ustedes se pueden dar cuenta que han leído la historia que por culpa de eso él vendió lo más preciado amén su progenitura lo tuvo en poco ¿por qué? porque estaba cansado ¿cierto? vamos a leer en Jueces 4.21 dice así pero Jael mujer de Eber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado entonces hasta aquí hemos visto que no es bueno estar cansado porque cuando uno está cansado cuando uno está estresado se toman malas decisiones ¿cuántos lo creen? amén ya por último les voy a invitar a que leamos Deuteronomios 25.17 ¿ya todos lo tienen? dice así acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cargado y trabajado amén yo quiero decirles en esta noche Amalek viene contra los cansados Amalek viene contra los trabajados ya vemos muchos que estamos cansados Amalek viene contra los débiles pero hay uno en esta noche que dice venid a mí todos los que estáis trabajados todos los que están cansados que yo los haré descansar también dice su palabra esos muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Aleluya yo estaba pensando el Señor le encargó una misión a Moisés ¿verdad? y esa misión era llevar a su pueblo a Moisés y a todos ellos el Señor les dijo ustedes van a salir de aquí pero van a llegar a una tierra que fluye leche y miel y una esperanza amén él salió pero muchos se acordaron de atrás de las comidas y todo lo que había quedado atrás así cuando como a veces nosotros estamos aquí y queremos regresar al mundo si es que el mundo no ofrece nada allá solamente hay dolor y tristeza pero el Señor Jesucristo ofrece paz alegría salvación sanidad entonces ¿por qué queremos salirnos? no vale la pena estar en Dios es lo mejor lo mejor que uno pueda hacer pero entonces unos regresaron atrás porque no pues mi novia la comida yo bailaba yo tomaba no eso no puedo contra eso regresaron atrás siguieron otros no yo estoy cansado yo estoy estresado vaya al culto no 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 yo estoy cansado del trabajo no sé qué yo me quedo aquí y tristemente muchos se quedaron en el camino hubieron otros que aunque fuera cojeando arrastrándose llegaron pero hubo un grupo de valientes un grupo de valientes que llegaron a la meta llegaron a lo que el Señor les había prometido amén los discípulos estaban el Señor Jesús los embarcó y a cada uno le dio su remo porque ellos no iban ahí sentados y aquí quiero hacer un paréntesis y no sé por qué siento decirlo pero mire si alguno de ustedes los que han ido a Cartagena se me vino a la mente en Cartagena hay una ciénaga que se llama la ciénaga de la Virgen es muy bonita y es un lugar turístico entonces uno llega ahí y hay una embarcación hay un remo usted paga su plata se sienta ahí y lo llevan usted mira y lo vuelven a traer tranquilo ¿cierto? entonces a veces nosotros no queremos coger nuestro remo y queremos que otro no lo lleve ¿cierto? cuando no debería ser así el otro día había un ayuno aquí y veníamos con una hermana que ya sabe quién es y se nos presentó una hermana y nos dijo ustedes ¿para dónde van? vamos para el ayuno ay háganme en el favor y oren por mí porque es que mi esposo tiene un problema en el trabajo pues camina con nosotros ay no es que yo tengo que lavar tengo que planchar ¿cierto? que otro le lleve su remo pero la invitación en esta noche hermanos es que tomemos nuestro remo y sigamos remando porque así como a él les prometió una tierra que fluía leche y miel a nosotros nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia entonces vale la pena seguir adelante y vale la pena serle fiel a Jesús amén quiero contarles una historia de un atleta estaba corriendo una gran maratón y empezaron a correr pero él tenía bien claro y él dijo van a pagar tanta plata por eso yo necesito comprar una casa necesito esto necesito lo otro yo me voy a mejor dicho voy a pasar a todos no sé dónde voy a sacar las fuerzas duró 15 días preparándose y llegó a la carrera cuando empezó la carrera eran cualquier cantidad de personas y él empezó a correr y a correr y a correr él se le olvidó que estaba estaba solo y él corra 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 y corrió tan rápido tan rápido que pasó a todos iba adelante y él miraba y se veían pero pequeñitos y él dijo no por fin esto es mío y corrió 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 pero por el cansancio por estar cansado mire lo peligroso dio un giro equivocado porque la meta era hacia allá y él cogió para otro lado entonces habían unas personas que colocan así en el camino y él lo vio y le dijo para agarraste el camino equivocado devuélvete la meta es hacia allá y dice que paró y miró y dijo pero será que los no yo los tengo que alcanzar porque esa plata yo necesito esa plata y siguió corriendo y corriendo y corriendo y corriendo con tantas fuerzas que pasó a los que se le habían pasado y ganó la carrera que les quiero decir con esto en esta noche que a veces nosotros por el cansancio por el estrés por tanta cosa que sucede a nuestro alrededor damos giros equivocados cierto pero gracias a Dios gracias que donde quiera que nosotros vayamos ahí está Dios para decirnos no que estás haciendo es hacia allá la meta es hacia acá el camino es hacia allá amén porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante gloria al Señor a veces a nuestra vida vienen problemas y cuantos no han tenido problemas y problemas grandes no sé si le salga pasado a mí sí que a veces usted se ve de qué voy a abrir esta puerta se cierra esta se cierra esta se cierra y uno queda los amigos no están y uno como qué y ahora qué hago dónde está el Señor pero aquí he entendido que nosotros no estamos solos ellos no estaban solos lo que pasa es que les dejó un poquito la barca la deriva pero cuando ellos no pudieron más ahí apareció Jesús usted siga luchando siga batallando yo no sé por qué estará pasando de pronto sus hijos no quieren venir no sé qué estará pasando acuérdense se acuerdan la frase que les dije al comienzo cuál era alguien se acuerda un poquito cierto entonces yo quiero decirles en esta noche que vale la pena vale la pena seguir adelante había un general que estaba persiguiendo a un cristiano este cristiano era un evangelista tremendo tenía ocho personas a su cargo y por aquí por allá bueno nunca hasta que un día le cayó de sorpresa y saben por qué porque el hermano estaba cansado y lo cogieron y lo apresaron él y sus soldados entonces le dijeron te tengo una propuesta si tú niegas tu fe y dices que Jesús no existe ahorita mismo te soltamos y te dejamos vivir pero si no te decapitamos aquí delante de todos tus compañeros entonces él dijo yo llevo mucho tiempo sirviéndole a mi Jesús y cómo lo voy a negar ahorita pues mátenme entonces dijo ah bueno listo se muere trajeron un madero una espada y el general mandó a que le colocaran la cabeza en la espada y que lo mataran entonces le dijo el general una vez más te voy a dar la oportunidad todavía sigues con tu fe o reniegas de Jesús y te vas entonces él le dijo no yo no voy a negar mi fe entonces le cogieron la cabeza y la colocaron sobre el madero acuérdense un poquito más cuando ya estaban a punto decapitar el cristiano él dijo no, 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 no no me maten yo niego la fe lo que estaba diciendo él era yo estoy estresado yo estoy cansado yo no quiero seguir más acá los que estaban alrededor de ellos de él sentían tanta tristeza y decían pero por qué y él no, no, no de un momento a otro corrió el general y dijo quítenlo de ahí y colocó la cabeza él y los soldados pero mi general usted que está haciendo se volvió loco y dijo no, loco no, lo que pasa es que cuando ustedes estaban a punto de matar ese cristiano yo vi a un ángel parado con una corona al lado de él y yo quiero que esa corona sea para mí amén un poquito un poquito que él hubiera esperado mire lo que hubiera ganado así que vale la pena ustedes estamos luchando pero vamos de paz yo no sé que tiene usted pero espere un poquito solo un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará ya para ir aterrizando hermanos mi invitación es que no se bajen de la barca ¿sabe cuál es esa barca? la barca de salvación y sabe de qué remol estoy hablando yo de los remol de la oración porque ya no queremos orar ya no queremos ayunar ya no queremos hacer nada o si estamos en la barca queremos que otro nos lleve pero no no es tiempo de perder el tiempo y quiero decirles una cosa yo pienso yo que lo más terrible que le puede pasar a un cristiano lo más terrible es dejarse vencer por alguien que ya está vencido porque el diablo está vencido ¿cuántos lo creen? el señor no lo entregó a nuestros pies hermano él está vencido Dios está con nosotros nosotros tenemos el poder y la autoridad para con todo siempre y cuando estemos agarrados de las manos del señor y esperemos un poquito y ya para terminar regresemos a donde empezamos dice la palabra del señor que ellos estaban remando con gran fatiga ¿cierto? piensen ustedes por un momento ¿qué podía haber en la mente de ellos? si ya llevaban día y noche remando y el viento les era contrario no llegaban imagínense si uno digamos por ahí 10, 20 minutos que uno coge unos remos pero usted remando todo un día y toda una noche ¿no va a estar cansado? pero ellos estaban cansados claro que sí pero ellos sabían en quién habían creído y ellos siguieron remando y no desmayaron dice aquí que en el momento de su desesperación ellos estaban cuando de pronto llegó Jesús se aquietó el viento y hubo grande bonanza amén dice así la palabra ¿verdad? yo quiero decirles en esta noche que sí nosotros estamos batallando estamos luchando de pronto alguien ha venido en esta noche a decir yo ya me bajo de esta barca yo no sigo más yo ya estoy cansado ya no quiero remar tengo este problema tengo esta dificultad me pasa esto me pasa lo otro pero quiero decirles un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará y sabe que tengo para decirles en esta noche que así como Jesús de un momento a otro se le apareció a ellos a los discípulos y hubo grande bonanza y se aquietó todo quiero decirles que vale la pena servir al Señor vale la pena que si estamos cansados dejemos todo eso y sacudámonos en el nombre de Jesús a veces uno ve a un hermano y uno le dice hermano mira esto y lo otro que está desanimado yo he pensado y compartía con un hermano hace tiempo que lo dijo y yo estoy haciendo eso si se deja ayudar y se levanta bien pero si no yo lo dejo y yo sigo porque yo tengo muy claro lo que quiero amén yo sé en quien ha creído y yo sé el Dios grande que tengo entonces lo que yo le quiero decir en esta noche siga remando tiene problemas siga remando que mi hijo está enfermo siga remando que sus hijos se apartaron siga remando porque así como apareció a los discípulos de un momento a otro él aparecerá Jesús aparecerá y no va no crea usted que lo va a ver caminando sobre las aguas no dice la palabra que vendrá en una nube y llevará a su pueblo y dice la Biblia que ya no habrá llanto no habrá dolor no habrá clamor porque todas esas cosas pasaron y enjugará Jesús de los ojos toda lágrima por eso si usted está sufriendo en esta noche espere un poquito solamente solamente un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará yo no sé cuántos en esta noche quieren venir acá si no están en el arca métase al arca ya todo está listo y yo siempre he dicho lo que yo les decía al principio en cada milagro de Jesús hay un fondo espiritual acuérdense del arca que el señor le mandó a construir a Noé el arca quedó abierta por un tiempo el señor no es injusto no fue que Noé hizo el arca y trae no a ver quién entraba en esa arca de salvación nadie quiso pero en esta noche hay oportunidad si hay algún amigo que no se ha subido a esa barca de salvación aquí hay una barca puede venir y hay remos si hay algún hermano que quiere tomar sus remos y remar puede venir aquí aquí hay aquí está Jesús Él es el que da fuerzas al cansado Él multiplica las fuerzas al que no tiene si usted está enfermo Dios lo puede sanar si usted está en pecado Dios lo puede libertar si usted tiene una necesidad Dios se la puede solucionar es que nosotros tenemos al Dios grande al Dios todopoderoso como no lo vamos a adorar como no lo vamos a alabar como no va a valer la pena servirle si es que quién éramos nosotros para que Él tuviera